¡Oh, mi Dios mío! ¡Y ese no viene de vuelta! ¡Shohei! ¡Shohei! ¡Tienes que estaría malo! ¡Oh, Shohei! ¡Mira cuánto es el pez! El bateador y lanzador Shohei Otani es conocido por su gran poder y lo ha demostrado en las prácticas de bateo. Ahora tendrá la oportunidad de hacerlo en el gran escenario, ya que el japonés participará en el Festival de Cuadrangulares en el Coors Field el 12 de julio. Será el primer festival de cuadrangulares para Otani, quien llegó el viernes con 19 cuadrangulares por los angelinos en el 2021. En 67 partidos de la presente temporada, Otani batea 270, 354 y 615, con un total de 47 empujadas. Como lanzador lleva marca de 3 y 1 y efectividad de 2.70 y 73 ponches, en un total de 53 entradas y un tercio. Otani también se encuentra entre los líderes en las votaciones para el Juego de Estrellas 2021. Dale subele, Dice de original el sonido que se va a encender. Dale subele, Dale subele, Dale subele, Dale subele, Dale subele, Dale subele, Carla está abajo, mami, no lo dudes Este party ya te ha encendido Aquí no hay de más, son todo de lo mío Estamos poniendo alegre, esto es que está aburrido No me se hacha pa' que se arme un río La gente quiere que tú le repitas Pa' meterse con su mami chula pa' la pista Cogerla que te guste y ponle en una quinita Pa' quemarla bien y me sale la boquita Dale, súbele Y no le pare a lo que hable